En la República Dominicana, si bien hay actos de violencia política basada en género, son más de omisión, de resistencia a modificar la estructura que mantiene en desventaja la participación política de las mujeres. Y eso habla de la resistencia a aplicar la cuota y es más de eliminar la cuota y avanzar hacia la paridad, que es lo que democráticamente debería definirse en este momento en la República Dominicana. La viceministra de Economía, Olaya Dottel, habló en esos términos previo a participar en el panel Violencia contra las Mujeres en Política, Avances y Desafíos, organizado por el Tribunal Superior Electoral y la Universidad Autónoma de Santo Domingo.